Vámonos rápidamente con un tema más para que se acabe de grabar este primer compacto de Cibolei esto apenas está iniciando, esto tiene mucha vida y ahora es el momento de bailar algo especial para todos los buenos salsómalos que ya están abriendo la rueda para todos mis grandes amigos de Filmaciones Vargas, el Tío César para Jesse J.B. y el Fish J.B. y los Garrugos de Toluca Discos Madres, Discos Lola y toda la organización del Jeta Blanco Y va dedicado para Juanito de Tepito que ahora sí le va a chingar ¿Vean Juanito? Con todo cariño para él y especialmente para mi hija Leoncito Queremos acupaya, arrancamos, el tema se llama Mi Guasango ¿Te acuerdas de esta canción? Otra versión, Guasango Oscar de Teacupaya, vaya, vaya, para mis gemelos de San Mateo Cengó ¡Ábrame la rueda! Oigan señores Mi Guasango Mi Guasango Armando Ibono Porque la rumbeta Pareja más simonera El rey soño ¿Qué qué? Camino esta ¡Oigan señores! Oigan rumpero Mi Guasango Oigan rumpero Báilalo, báilalo, mi Guasango Ahí está para discos, Gary Oigan señores Oigan rumpero Mi Guasango Están tomando mi coca El rey soño El rey soñor El rey soñor Almas vagantes Oigan rumpero Mr. Bárbaro Báilalo, 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 báilalo. 1, 2, 3, el Y, para los inquietos, el gato y el papayo, vamos la tensión loca, tócale, 1, 3, para los ríos de la Montezuma, escucha el guasamó para Nayeli y la princesita, ¿Qué es el príncipe? Estos Dráculas, estos Dráculas, tócame tres, papiteo, monas, momo, puro titiclán, puro simonero, ¿Cómo dicen? Pepe Locas, chicas de reducción, esta noche para el chino, Comadrimón, y mi compadre Armando, ¿El comandante qué? Trinquete Quederas de la salsa Vamos a romper los cuerdos, maestro Otro guasamó Todas las chicas, el power, los cinco en la valle Luna, Caro, el money, chica mala Atención, yo soy Henry Salido, síganme Oigan señores, el guasamó Líganos simales, líganos simales Oigan, pero, ¿Qué qué? Iguachamó Que con mi compadre el gallo desde Aragón Para los simoneros de corazón Rope los cuerdos, chiquirí Rope los cuerdos, gallo Mi compadito, coño, macongo Rope los cuerdos Patita de la Valle Gómez, mi compadre Gallego en Sosa de Tlalpan Dale Sosa, dale Sosa Vamos a descargar los cuerdos, papá Todos los aferrados del tiburón La suspendencia loca La máquina de corazón La máquina de corazón Esta noche va el chupado Y viene El chupado y viene Chama con Mr. Robot Toluquita la Bella Vámonos para las de Belocas y Elvita Oigan, pero, ¿Cómo se llamamos? Iguachamó Los que payasos se me llama Belángel A San Niño de Yalitza Vámonos chicos locos de Islahuaca Rope los cuerdos, chiquirí Ya llevan afuera de los ríos blanco Mayhawk el tuyo Para el Belusos Viquis loca Rompe, 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 rompe Esta noche para los superreyes Chavita Kohler Papi, ni para las berris Vamos las chicas Seducción Barrios 13 Video filmaciones del barrio Katia, Katia, Katia Que no se te olvide Katia, por favor Adriel Luis Lolita Oye, qué sabroso Es la canción Oigan, pero, Iguachamó Llegaron mis ahijados Los estrellas de la solcha Maquineros de Gorosa Último tres Porque ya viene Pancho de Tepito otra vez A completar su ses Pancho de Tepito Oigan, sonido Sí, vale Para mi chaparrita, Moni Oye, Moni Para acá de mi domado el gallo Sí, señor Y a cuatro dedos Oigan, señor Todavía no Vamos a descargarlo sabroso, mami Vamos a descargarlo sabroso Mi Guasacol Soy ciponero de corazón Para Zahí Zahá Sonido Mr. Marbo y la princesita del sabor ¿Cómo dicen? Oigan, pero ¿Qué, qué? Iguachamó Adictos solideros a Miguel Almoloyán Todos los chirimix San Mateo San Mateo Tarrasquillo San Mateo Tarrasquillo Iguachamó ¿Qué cosa? Oro para Vianay, la mata de Tola Almas vagantes, Ernesto, Chiquile, Rocano y el Talibán Iguachamó De parte del amigo Luisito De la colonia Valle de Aragón Bueno, pues hemos terminado Nuestro turno De 30 minutos Luisito Gracias por ver el video.